...enviarnos esta ricura y por supuesto sus cinco sucursales. Marce, voy a darle unos datos a la gente, a ver si usted sabe quién es. Aquí debe de haber fans de esta persona. Ahí está, éralo. Lo pariste tú, no te hagas, eres muy de esos. El señorón Jorge Negrete, nacido el 11 de noviembre, Marcela, de 1911. Te comento que su nombre completo es... ¿El mes 11? ¿El qué? ¿Del mes 11? Ah, el 11 del 11 en el 11. Oye, sí es cierto, Marcela. ¿Qué tal? Muy buena observación, el 11 del 11 del 11. Qué buen dato, ¿eh? Dato perturbador. Perturbador. Era youtuber. En Guanajuato, nombre completo, Jorge Alberto Negrete Moreno. Un hombre que independientemente, Marcela, de las cualidades vocales que tenía, tremendas, para mí, a título personal, porque me encanta echarme a la gente encima. Título personal, porque sí, te la vas a echar. Me encanta echarme a la gente encima. Para mí, mejor voz y mejor cantante que Pedro Infante. Compagina el señor Pimentel. Ahí ya tengo una persona que está a mi lado, ¿no? Muy preparado, Marcela, ¿eh? Vaya que sí. Muy preparado, académicamente, hablaba alemán, francés, inglés, italiano y autodidácticamente aprendió náhuatl, ¿eh? Para que te des una idea. ¿Qué tal? Muy preparado. Vamos a estar escuchándolo por ser, bueno, estar cerca ya del aniversario de la Independencia de México. El día de hoy vamos a estar escuchando al señor Jorge Negrete. Perdón, 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 perdón. Este, les decía, están preguntando con respecto a las lluvias y también con la fiesta mexicana de Televisa del Golfo y su bodega, su bodega TV. ¿Qué va a suceder? ¿Vamos a tener las transmisiones fuera o no? Sí, ahí vamos a estar. Hay todos los, hay todos los suficientes, hay techumbre. Los vamos a estar esperando. Pues sí, va a continuar el pronóstico de lluvias, pero va a ser ligera, como le comenté anteriormente, el chipichipi que conocemos, muy, muy ligera. Y ahí nos vemos, sin falta. El chipichipi es punto de aparte, la pachanga se arma. Ah, claro. La fiesta se arma. Eso no es impedimento. Dele, porque va a haber sorpresas, hay de todo, Marcela. Con tan solo música vamos a tener grupos, tanto grupos, ayer estuvo invitándonos Blanca Pulido, va a haber mariachi y todo. Marcela, dice la señora Yadira que traes el look de la señora José Fuertes de Domingo. Pues muy chuleado el look de hoy, me encanta. ¿De quién fue? Repítelo, por favor, para la gente. Benji Flores, obvi. Un abrazo, Benji, desde aquí. Excelente fin de semana, por cierto. Pensé que le ibas a decir excelente peinado acá, algo. Eso no. Eso está de sobra. Así es. Eso ya lo sabemos, con Benji todos calidad. Vamos a continuar, los dejamos con Pedro Infante y el pronóstico. Pero otra vez. Por andar tirando hate, que te gusta más Jorge Negrete que Pedro Infante. Sí, ¿verdad? ¿Sí? Perdón. Ya van dos. Vamos con el señor Jorge Negrete y a continuación Marcela Bunda con el pronóstico del tiempo. Por la semana. Por una vaguada. La onda tropical número 38, cada vez más lejana. Ya no representa ningún riesgo para la República Mexicana. Pero eso sí, todavía vamos a tener en toda esta zona nubosidad. Generando lluvias de carácter ligero disperso. Y en el transcurso de la tarde noche del día de hoy. Mañanas y noches frescas en el área central de la República Mexicana. Con mínimas que se van desde los 14, 15 grados centígrados. Por ejemplo, en el Estado de México, Toluca, Puebla, todas esas zonas, Querétaro. Hasta una máxima de 24, 25 y por la noche nuevamente alrededor de los 14 grados centígrados. Para Tamaulipas. Vemos la imagen que nos indica que está cubierto gran parte de nuestro estado. Vamos a continuar con precipitaciones en el día de hoy. Y van a ser de manera intermitentes. No se confíe si deja de llover por media hora a una hora. Van a ser intermitentes durante las próximas 24 horas. Por otro lado, tenemos una segunda línea vaguada. Que a lo largo de todo su eje desarrolla nubosidad. Incrementa la probabilidad de precipitaciones. Hacia el noroeste, occidente, costa del Pacífico. Casi todo está con verde. Y en la franja de la zona de la península de Baja California. Igualmente. Tenemos probabilidad de precipitaciones solamente en la noche. Durante el día, muchísimo calor. Veamos la imagen más detallada del noreste. Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Mínimas y máximas. ¿Cómo va a estar el día de hoy? Periodos de lluvia y de sol en Ciudad Victoria. Con una temperatura de 29 grados centígrados en la máxima. 32 en Matamoros, Sultana del Norte. 29 y ahí sí tienes mayormente la probabilidad de precipitaciones. 36 en Nuevo Laredo. 25 en Saltillo. Y también tenemos 32 en Torreón. Ahora veamos la imagen. Donde tenemos las condiciones. Actuales es un cielo parcialmente nublado. No tan cubierto. Parcialmente nublado. Con probabilidad de lluvias. Tenemos registro igualmente de precipitaciones en nuestra zona conurbada al momento. Viento de componente norte. En la velocidad de 12 kilómetros por hora. Humedad en un 76 por ciento. Y oleaje en 0.9 metros de altura. Puerto abierto a todo tipo de embarcaciones. ¿Quieres saber cómo se va a ir modificando el termómetro durante el día de hoy? Le decía. Lluvia y sol. Lluvia y sol. Periodos intermitentes pero muy, muy ligeros. Va a estar lloviendo alrededor de 1, 2, 3 milímetros de lluvia. Nada más. Ahí tenemos 29 grados centígrados. Va a ser la máxima para hoy. Viernes social. Para otros laboral. No importa. Disfrútelo muchísimo. ¿Cómo se va a ir modificando el fin de semana? Damos el grito bajo techo o con carne asada. Veamos. La mínima se mantiene entre los 24 a 26 grados centígrados. Todavía marca probabilidad de lluvias intermitentes para el día de mañana sábado. Y el domingo un cielo parcialmente nublado a totalmente despejado y soleado. Lunes y martes, señor solazo que vamos a estar teniendo. No se preocupe. La mínima de los 30 a los 32 ya muy recuperada. Siguiente fase lunar. Hoy en la noche esta famosa luna de cosecha. Como le comenté, será una luna llena este viernes 13 de septiembre a las 23 horas con 33 minutos. Por si no estaba o todavía no nos sintonizaba al inicio de este espacio informativo, le comenté que esta luna se va a volver a presenciar, se va a volver a registrar hasta dentro de 30 años. ¿Por qué? ¿Por qué estaban preguntando qué es eclipse o qué sucede? No. Es que que caiga una luna llena con un viernes 13 se da cada muy poco tiempo. Imagínense, el próximo va a ser donde 30 años. Y según la historia y las creencias ya de nuestros ancestros, es que significa que tendremos buena cosecha. Ojalá y sí, porque tuvimos bastantes aquí, no solo en nuestro estado, en nuestro país y en gran parte del mundo. Ahora sí, le invito a que me siga en mis redes sociales. Estoy en todas. Arroba Marseunda. Síganme los buenos. Gracias por sus comentarios. Y le reitero, nos vemos al rato en la fiesta mexicana. Continuamos con más aquí en Punto de Vista. Buenos días. Llegó el gran sinfín de ofertas de FAMSA con descuentos y promociones increíbles. No dejes que sea hasta noviembre lo que puedes ahorrar el día de hoy. Del 12 al 16 de septiembre. Aprovecha porque tienen todas las lavadoras automáticas con 25% de descuento con tu crédito FAMSA. Así es, 25% de descuento en lavadoras automáticas con crédito FAMSA. Además, con mi crédito FAMSA obtengo envío gratis, el precio más bajo y hasta 24 meses para pagar con o sin enganche. Gran servicio y garantía extendida hasta por 5 años gratis. Visita tu tienda FAMSA más cercana o compra ya en línea en FAMSA.com. Aprovecha 20% de descuento a crédito y de contado en todas las motos Curasai. Y además, llévate gratis el casco y candado. Así de sencillo. No dejes para noviembre lo que puedes ahorrar hoy con el gran sinfín de ofertas de FAMSA. Del 12 al 16 de septiembre. Con mi crédito FAMSA me lo llevo.